Música Llena de miedos y de dudas Cansada de las ataduras De tus reproches nunca oyes Quieres adueñarte de mi ser Tal vez no soy quien esperabas Tu prototipo de grandama Y lucharé por demostrarte Quien soy yo Te habla mi corazón Esta noche brillaré Te juro me atreveré A romper con los esquemas Que me quema No me importa tu opinión Desde hoy tengo razón Seré libre y sin temor Esta noche brillaré Te juro me atreveré A romper con los esquemas Que me quema No me importa tu opinión Desde hoy tengo razón Seré libre y sin temor Voy a ganar un corazón Música He decidido arriesgarme Esta noche voy a probarme Que la fuerza que hay dentro de mi Ilumina mis días por fin Tal vez no soy quien esperabas Tu prototipo de grandama Y lucharé por demostrarte Que soy yo Te habla mi corazón Esta noche brillaré Esta noche brillaré Te juro me atreveré A romper con los esquemas Que me quema No me importa tu opinión Desde hoy tengo razón Seré libre y sin temor Esta noche brillaré Te juro me atreveré Te juro me atreveré A romper con los esquemas Que me quema No me importa tu opinión Desde hoy tengo razón Seré libre y sin temor Voy a ganar un corazón Y lucharé por demostrarte Que soy yo Te habla mi corazón Ya habla mi corazón Seré libre y sin temor Voy a ganar un corazón Y lucharé por demostrarte Yo soy yo Y lucharé por demostrarte Voy a ganar un corazón Y yo Y yo Y yo Y yo Ya no tengo tiempo que me sobre Menos pa' gastar en lo demas Me preocupe por te tu en mi nombre Que quede claro que no se pena se perdió ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me